Hola, este es el video número 4 de una serie de 5 videos que explican el algoritmo de la transformada rápida de Fourier o FFT de sus siglas en inglés. En el video pasado se estaba explicando este diagrama de flujo que corresponde a la FFT de 16 muestras. Como sabemos, el algoritmo FFT está representado por un gráfico y este gráfico lo que a su vez representa son estas operaciones. Para obtener X de K hay que hacer estas operaciones, las primeras N en dos muestras se obtienen con esta suma y las siguientes N en dos muestras corresponden a esta. Muy bien, entonces X de K se obtiene con este gráfico que está representando estas dos expresiones. Por ejemplo, este cuadro azul que está aquí representa a la DFT de 8 muestras, al igual esta representa una DFT de 8 muestras. Una DFT de 16 muestras fue el resultado de haber combinado, como dicen estas expresiones, a dos DFTs. Una de 8 muestras que corresponde a las muestras de índice par, a esta le llamamos G de K, a estas muestras que están dentro de la DFT se le conoce como G de K y a esta se les conoce como H de K. Entonces combinar G de K con H de K, como indica esta expresión para cada valor de K, nos da lugar a la DFT. Esta expresión, recordemos, es nada más para K igual a cero hasta K igual a N en dos menos uno. O sea, para este caso en particular de 16 muestras de X a cero a X siete. Y esta corresponde a las otras muestras que van de N en dos hasta N. O sea, para este caso en particular de 16 muestras de X ocho a X quince. Muy bien, esto es recursivo. Esta DFT, cuyas muestras son estos nodos, a su vez se puede obtener como la combinación, usando esta misma idea, de otras DFTs. Por ejemplo, esa y esa. De hecho, estas dos DFTs, cuyas muestras son estas, cuyas muestras son estas, se combinan de manera adecuada, como dice esta regla, esta más esta, que es esta, esta más esta, que sigue siendo esta, esta más esta, que sigue siendo esta, la primera mitad, nos la da esta. Y la siguiente mitad, que sería esta, se combina esta con esta, o sea, siguiendo esta, esta idea, este patrón. Esta con esta, siguiendo esta, para las muestras que van de N en dos a N, en este caso de cuatro a siete. Bueno, estas dos DFTs se combinaron de manera adecuada, como dicen estas ecuaciones, para dar lugar a esta DFTs. A su vez, estas DFTs que aquí se usaron, a su vez, cada una de estas se puede obtener como la combinación de otras DFTs, que ahí aparecen. Estas dos DFTs se combinan de manera adecuada para dar lugar a esta. Estas dos se suman G de K con H de K con cierta ponderación, G de K con H de K con cierta ponderación y para las siguientes muestras también es G de K menos H de K con la misma ponderación, G de K menos H de K con la misma ponderación. Recuerden, esto corresponde a las muestras inferiores de la DFT inferior y esta la muestra de la DFT superior. Y bueno, estas DFTs a su vez se pueden representar, estos dos puntos, pues como dos DFTs de un solo punto, así como se ve aquí, que es la célula básica del algoritmo FFT, cuando solo se tiene un punto. Esta se suma con esta y da lugar a este. Este punto se obtuvo como este más este y da lugar a este. Bien, pues ese es el algoritmo básico de la FFT para 16 muestras. Como pueden ver, pues son como etapas, etapas de varias, de varios diagramas de flujo llamados mariposas por la forma que tienen de mariposa. Por ejemplo, en la última etapa tenemos estas dos DFTs que son de ocho muestras. Esta que le sigue, tenemos uno, dos, aquí aparece tres, cuatro, cuatro mariposas de cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro son mariposas que tienen, que forman DFTs de cuatro muestras. A su vez, estas son DFTs de dos muestras, como pueden ver. Es una DFT de dos muestras, otra DFT de dos muestras, otra más de dos muestras. Todas estas son DFTs de dos muestras y en la siguiente etapa tenemos, pues DFTs de una sola muestra, como pueden ver. Muy bien, vamos a hablar sobre las ventajas de este algoritmo en tiempos de ejecución. Como se puede observar en el diagrama anterior, pues se forman mariposas en la última etapa de n puntos, en la siguiente etapa de n dos puntos, la más pequeña es exactamente la mitad, en la siguiente etapa es la mitad de la mitad, o sea, un cuarto de la primera, la siguiente etapa es un octavo de la primera, y así nos vamos hasta cuando se termina, hasta obtener solamente DFTs de dos puntos, que corresponden estos dos puntos a xdn, a muestras en xdn, a dos muestras de xdn. Bueno, entonces ya entendimos lo que es una etapa en la FFT, vamos a regresarnos para qué lo damos. Esta es una etapa, esta es otra etapa, otra etapa, otra etapa. Para 16 muestras hay cuatro etapas, de hecho, el número de etapas es igual al logaritmo base 2 de n, o sea, para 8 muestras, cuando n vale 8 serían tres etapas, cuando n vale 32 serían cinco etapas, cuando n vale 64 serían seis etapas, o sea, el número de etapas va a depender del tamaño de xdn y por lo tanto de xdk que tiene el mismo tamaño, n muestras. Bien, ahora, como cada nodo, cada muestra de las DFTs se obtienen como una suma de dos términos, a ver, nos vamos a regresar para entender lo que estamos diciendo. Cada uno de estos nodos, por ejemplo, este, se obtiene como la suma de gdk más este, es una suma, este vector más este vector. Vayamos a otro, por ejemplo, esta muestra de esta otra DFTs se obtiene como la suma de este, este que viene aquí, pone este que viene acá, ¿no? Es una suma, por ejemplo, este vector, este, bueno, de hecho, sería este, este que está aquí, se obtiene como la suma de este más este. O sea, cada muestra, cada una de las muestras de las diferentes DFTs se obtienen como la suma de dos términos, ya sea esta expresión o bien ya sea esta, que son las muestras, las DFTs de la parte inferior. Es una suma, cada nodo requirió o hacer una suma. Y si se fijan, también cada nodo requiría hacer una multiplicación porque se están multiplicando estos dos, o bien estos dos. Entonces, por cada nodo hay una suma y una multiplicación. Por cada nodo hay una suma y una multiplicación. Si es de 16 muestras, estos nodos representaron, pues, 16 sumas y multiplicaciones, ¿no? Pero también aquí hay 16 sumas y multiplicaciones. Bueno, este, este nodo, se ven que es un alambre, es el mismo que es de aquí. 16 multiplicaciones y sumas. Aquí también tenemos 16 multiplicaciones y sumas y 16 multiplicaciones y sumas. O sea, el número de operaciones que se realiza cuando queremos encontrar una DFT de N muestras, usando este algoritmo llamado FFT, pues es de el número de etapas por el número de muestras que hay en etapas. O sea, N por logaritmo base 2 de N, tanto sumas como multiplicaciones. Estas son las operaciones que se realicen. Y bueno, de manera logarítmica se reduce mucho el tiempo de cálculo porque en el algoritmo de la DFT matricial o en el de las N por N menos un sumas, N por N multiplicaciones, se ocupan más, más, más operaciones. Si se reduce el número de operaciones, entonces se requieren menos ciclos de reloj para obtener el mismo resultado. Eso significa en un tiempo de ejecución mucho, mucho, mucho menor. Bueno, tiene otra ventaja este algoritmo. Si observan, una vez que ya obtuvimos estas muestras, a partir de ellas las combinamos de manera adecuada, como dice este diagrama de flujo, para obtener estas. Y nos olvidamos de estas iniciales, o sea, ya no las necesitamos. Una vez que obtenemos estas, perdón, una vez que obtenemos estas, las combinamos de manera adecuada, como dice este algoritmo, este diagrama de flujo, y nos olvidamos de estas. Quiere decir que no nos interesa la muestra, la etapa inicial una vez que ya se tiene la etapa siguiente, el valor de la etapa siguiente. Por lo tanto, solamente se necesita un registro, bueno, dos registros con n localidades, el de entrada y el de salida. Cuando se inicia el algoritmo FFT, hay un registro, en este caso de seis muestras, es un registro de n muestras. Cuando se obtiene la primera etapa, estos resultados pueden refrescarse en este mismo registro para combinarse y obtener este.